Quiero escaparme con la vieja nuna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí La vieja luna que en la noche va Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna que en la noche va Ella es quien sabe shargir la noche Y usted es que lo perdí Si usted no puede verse